¿Sabés que la chiqui le deja? Según el favor del viento van navegando al leñero Atrás quedaron las rugas para entrar en el puerto Corra sur o corra norte, la mar pichuela giviendo, llorando estoy Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy Del norte viene el Pellín, que colorea en cubierta Adorando venderlo en castro, aunque la lluvia esté abierta O que me salve lo alto, como un infierno sin puerta llorando estoy O la mar esta revuelta, me voy, me voy En un rincón de bala, está ahí viendo la tetera Andando pelando pan para pan de alguna iglesia Será la mano delirio, dar en mano la compañía Me llorando estoy Navegan unas senderas, me voy, me voy No es vida en la del chinote, no tiene letra ni pleito Jamando lleven sus pies mi carnaño y su cuerpo Bellito la calentaza del frío de los gobiernos llorando estoy Que le quebran los huesos, me voy, me voy Que le quebran los huesos Despierta el hombre, despierta, despierta por un momento Despierta toda la patria antes que se abran los cielos Y venga el trueno furioso, con el cariño de San Pedro en tanto estoy Y venga los ministerios, me voy, me voy Quisiera morir cantando, sobre de un cuerpo lo quiero Y cumplir en sus aguas un libro más justiciero Con letras de oro que diga, bailando para el misterio llorando estoy Y venga el trueno furioso, me voy, me voy Y venga el trueno, me voy, me voy Agustín Varela, la guitarra José Varela, la percusión David Bedoja, tanto David Bedoja en el 4º pero fuera de la guitarra Gracias 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 Gracias